mmmm ahhh uuuh uuuh que haces aquí chavales y chavalas hola a todos, bienvenidos a un nuevo video el primero de 2018 soy Juan93 y bienvenidos al primer video del año 2018 bienvenidos al primer video del año y como tiene que ser informativo pues después de la navidad y y unos cuantos kilos de mas no os puedo negar cuando pase navidad ya tendré que ponerme las pilas al fin y al cabo navidad es de engordar en fin pero basta de hablar de mi peso vamos a lo que importa en estos momentos ya tenéis disponible el biolog a campello un biolog en la que hemos tenido de todo buenas vistas lugares en el futuro y y vaya el otro no es incluido ya está un gol polémico porque porque si hay que ya sabéis de que trato el gol el primer gol del campello que fue de las peores que he visto nunca ha sido un gol que no tenía que haberse sumado no tenía que haberse sumado porque los jugadores del campello reclamaron y el árbitro se les cayó a ellos al final 1-0 al final 3-1 fue una derrota pues lamentable pero bueno ya nada se puede hacer los tres puntos se quedaron para campello y ahí se queda en este momento somos pues octavos si mami equivoco no lo sé y tenemos que jugar en pego exactamente el próximo domingo este domingo 7 de enero el año que vamos a empezar el 2017 que ya os he pillado el 7 de enero tendréis bueno tendréis no el 7 de enero haré biolog ahí por supuesto en pego y os lo traeré a mi canal como siempre si es que algún día subo a él de javia y gata de gorgos porque llevo unas semanas de detraso o incluso meses de hecho campello se me equivoco fue en octubre final de octubre creo que no me acuerdo así que imaginaos lo que habrá pasado en dos meses wow así que bueno tendréis a lo mejor dentro de nada otro biolog y sabe a estar atentos a mi canal porque lo mismo lo subiré y espero no subir más de 30 minutos si tengo un problema con duración del cojón me estoy cometiendo en el vegeta 77 de los biologs cada vez de mal en peor es verdad porque el primer biolog a Anna solo fueron unos 2 minutos después 15 14 después 17 después 20 después 25 y hasta el último que es campello 30 minutos si seguimos así el debería durar una hora y mira que ojalá ojalá fuera así pero tampoco no voy a quedar aburridos con una hora pero mismo hombre y ya vamos a mencionar sobre las consolas recordáis que mencioné esta consola pues esta es la Bencube la consola de 128 bits de Nintendo mencioné que estaba en el cuarto de los horrores pues lo saqué ahí y lo traje aquí además de esto he encontrado una Nintendo 64 la otra Nintendo 64 que mencioné además de los mandos así que chupi eso de la Nintendo 64 de la GameCube no lo has encontrado no sé dónde estará la que tengo porque tenía bueno tenía dos mandos lo que pasa es que uno IF la estúpida la estúpida la estúpida de visión delegárselo a EFE fui tonto cuando era un poco más joven pero bueno lo he disfrutado de su mando si es que aún lo conserva EFE es uno que vive feta en mi casa o sea a la plaza de ella de enfrente en fin pues esta consola recuerdo que la compré bueno lo compré no me agarraron los Papá Noel en 2002 estaba en casa de mi abuela pasando su cumpleaños porque claro mi abuela ese nació un 24 de diciembre que cosas eh el día de noche buena todos los años en ese entonces todos los familiares nos vemos ese día el 25 y el 26 incluso en mi cumpleaños que por cierto ya tengo 24 años 24 y noche vieja pero es que ahora se han perdido las tradiciones y si os mostrar si os mostrara esos videos familiares en las que en las que en las que en las que decía eso basaba esas noche vieja y demás en casa de mi abuela os daría un buen contenido sin ninguna duda pero de momento no me lo planteo hacerlo algún día si las cosas favorecen y si es aprobado no lo sé pues la game cube lo conseguí en 2002 en esas navidades en en el papá noel si era un crío en aquel momento aún creía en papá noel así que bueno esa consola llegó a mi vida en 2002 a finales casi en 2003 y todas las tardes me pasaba jugando a juegos como Mario Kart la colección de Zelda que ya no la tengo no sé no sé dónde está sinceramente Animal Crossing el primer Animal Crossing que jugué en mi historia el primero fue la game cube y bueno luego llegó la Wii y la consola pues a un segundo plano pero os puedo garantizar que sigue funcionando de hecho tengo el enchufe todavía lo que falta es el mando claro los mandos no sé si me compraré por internet porque aunque no son las originales desde luego porque las originales deberían costar un ojo de la cara pero vamos lo que es equivalente a un juego de la PS4 hoy en día quiero decir por cierto los juegos me los compro en distintos lugares y no por internet aunque me encantaría probar esa experiencia os lo explico voy a dejar la de 34 digo la game cube juan carlos es que estás muy despistado después de esos días de fiesta por ejemplo pokemon luna eso me compré en eroski de chatiba que ya no existe lo aferraron un poco después a ver roche salda a ver si pones ya un supermercado o un carrefour o un al campo o lo que sea o un hipercor lo que sea pues eroski en aquel momento yo le llamo eroski 3 porque antes de ese eroski había otras dos los que veis bblog que os dejaré en la descripción pues puse eso eroski 1 y eroski 2 eroski 1 erosko erosko no eroski eroski 1 se convirtió actualmente en media center los que sois de la zona sabéis a quien me refiero en que lugar me refiero y eroski 2 pues sin novedad sigue pues cerrado ya han pasado casi 10 años o incluso ya más de 10 unos 10 años desde su cierre desde su cierre 10 años va a ser este año que acabamos de empezar 2018 pokemon luna lo compre en eroski del centro comercial vale la que estaba abierta hasta hace un año cuando lo cerraron por liquidación y este es pokemon diamante que me lo compre en el fex en valencia capital eh capital no provincia bueno provincia y capital la gran ciudad es cierto tenía otro poco diamante pero se me perdió en aquel momento era muy irresponsable ahora ya valgo las cosas y ya los guardo como tiene que ser en sus cajitas y este y este y este es el ww2k7 que me compre en gandia si gandia el biolog os sonarán los biolog de gandia 1 y 2 que ya tenéis en mi canal que no lo tenéis ah no el biolog aún tengo que subirlo señor juan carlos se te olvidó gandia ay pero el biolog 1 está disponible el 2 no aún no está ya lo veremos ya veremos cuando lo subiré pero primero pues vamos por orden primero campello después javia después gandia después gaza de gorbos se me olvidó así que bueno y queréis que muestre la colección de los juegos que tengo no son los que ya han mostrado ya la ps3 ps4 y la wii u sino juegos de la ds de la 3ds creo que ya muestre también los que he comprado en estos meses y y alguna consola más queréis que lo haga pues ya sabéis like y suscribiros si es si lo queréis ver así que creo que eso es todo ya por ahora gracias por llegar hasta aquí si es que no habéis preferido ver al rubios al rubios no el rubios juan carlos el rubios no el rubios no el rubios jajaja jajaja en fin si habéis preferido quedarse hasta el final en lugar de ver al rubios o vegeta 767 que por cierto me estoy convenciendo en el vegeta 767 de de los biologs ya veremos como me lo planteo reducir la rodación porque últimamente no puedo subir la rodación el último biologo que he subido el de campello dura media hora os lo podéis creer eh pero eso es porque hay mucha cantidad de contenido que no quiero dejarlo atrás y bueno es comprensible en fin que gracias por haber llegado hasta aquí os deseo feliz año nuevo 2018 a todos seáis suscriptores o no y bueno que os pasen muchas cosas maravillosas en este 2018 no sé una nueva pareja lo que estáis buscando como en mi caso por ejemplo ya ya me entendéis por un vídeo anterior pues espero que 2018 sea el año pues maravilloso para todos y que nos podamos encontrar y que podamos conseguir lograr todos nuestros objetivos espero que en mi caso sea así gracias por llegar hasta aquí un like bien gordo suscribiros si no estáis aún dadle a la campanita para no perder ningún vídeo que haga de futuro como por ejemplo el vlog a Javia Gandía 2 y demás y bueno que nos vemos en los próximos vídeos feliz año nuevo a todos chavales chavales y chavalas ¡Suscríbete al canal!